Las aventuras de Miss Spider de David Kirk De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí Vamos a volar A volar Es nuestro sitio, es Sunny Patch Esta es la familia, mi familia Es nuestro sitio, en Sunny Patch Tu amigo quiero ser, trátame bien Viendo claramente Mis gafas No puedo ver sin mis gafas Disculpe, señora Parece que perdí mis gafas ¿Las ha visto en alguna parte? ¿Señora? ¿Señora? Sí Dragón, espera Me estoy mareando Juguemos a otra cosa ¿Qué tal, espío? Está bien, tú primero ¿Espío con el ojito mío? Dragón, tú tienes dos ojos enormes Está bien Espío con los enormes ojos míos Algo que está... Oh Brillando ¿Brillando? Un juego nuevo Una carrera hasta la cosa brillante ¿Ves algo? Oh Mira, son unos lentes de piloto No creo que sean lentes de piloto Son anteojos para ver mejor Lentes, anteojos, lo que sea Son iguales a los que usan los haces voladores Son lo que aún mejores Bueno, son definitivamente más raros Está bien Así que me veo como un piloto de pruebas libélula Si tú lo dices, dragón Soy un héroe valiente Observa esto Son bonitos, ¿eh? Los encontré en la plaza del pueblo ¿Sabes, hijo? Los anteojos no son un juguete Son para ayudar a ver mejor Y apuesto a que hay un insectito allá afuera en Sunny Patch Que no puede ver sin ellos Sin ellos soy tan ciego como una lombriz ¿Buscaron al dueño? Bueno, no exactamente Es tu responsabilidad tratar de encontrar al propietario de esos anteojos, dragón Está bien, mamá Lo intentaré ¿Sabes? Podría ser una buena idea que no los uses mientras sales a buscar De lo contrario, nunca verás a quién estás buscando Como tú digas ¿Eres tú, pillín? Dragón, ¿dónde encontraste esos anteojos? Sí ¿Puedo ponérmelos? Lo siento, rebote Son mi responsabilidad Los estoy cuidando hasta que averigüe quién los perdió Quizás un insecto piloto de pruebas o algo así ¡Vaya! Oye, dragón ¿Ya sabes de quién son esos anteojos? No Hasta ahora nadie sabe nada Entonces, ¿por qué estás sonriendo? Porque tal vez me pueda quedar con ellos ¡Woohoo! ¡Soy el rey del cielo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Perdóneme, señora ¿Alguna de ustedes, mariposas, ha visto un par de gafas? No, Frank Pero estaremos alertas por si las vemos Oh, Beatriz Lo siento Sin mis gafas No puedo distinguir un abejorro de una mora Adiós Pobrecito Lo siento Disculpen Lo siento Perdóneme Cielos, ¿quién era ese? Frank, la luciérnaga Tiene problemas para ver sin sus anteojos Espero que los encuentre antes de que vuele hacia una rana hambrienta ¡Voy a pasar! ¡Oh, Dios! ¿Te encuentras bien? ¡Oh, sí! Sí, lo siento Lo siento No creería el trabajo que me costó encontrar su consultorio, doctor Esto no es un consultorio médico, señor ¿No lo es? ¡Oh, qué día estoy teniendo! Parece que necesito una taza de té Gracias Me quedaré solo un momento En realidad necesito llegar al oftalmólogo para ordenar un nuevo par de anteojos ¿Antiojos? ¿Anteojos? Sí Ustedes, los mosquitos, seguro no los necesitan En realidad somos arañas y creo que sé cómo se siente Pero no se preocupe, estoy segura de que sabemos quién tiene sus anteojos ¿De veras? ¡Oh, eso es fantástico! ¡Indíquenme el camino! ¿Será mejor que usted espere aquí y termine su taza de té? Buena idea Volveremos cuando hallemos a nuestro pequeño dragón En este momento está afuera buscándola a usted ¡Soy el rey del cielo! ¡Soy el temerario más grande de todos! ¡Sani y Patch! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Son un gran público! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿A dónde habrán ido mis gafas? ¡Oh! ¿Alguno de ustedes ha visto a dragón? La última vez que lo vi estaba jugando en la pradera ¿Jugando? Tenía que buscar al dueño de esos anteojos Quizás solo estaba tomando un descanso Mejor encontramos a nuestro pequeño as del aire y a esos anteojos Y pronto, antes de que oscurezcan Tengo que hallar esos anteojos Pero, ¿dónde podrían estar? Con gran cuidado debes jugar Y si algo encontraste mucho, vigilar Porque si no es tuyo, la regla debe ser Tener mucho cuidado no puedes perder Buscarás mucho, muy bien buscarás En todos lados, adelante y atrás En el alto del árbol y en el suelo buscarás Sigue buscando Y lo encontrarás Hola, dragón ¿Qué estás haciendo? Ay, perdí mis anteojos Ah, digo los anteojos de otro insecto No te preocupes, dragón Te ayudaremos Oye, tal vez mamá y papá puedan ayudarnos a buscarlos No, Pijín No creo que esa sea una buena idea Verás, yo debía estar buscando a su dueña Sí, así es, dragón ¿Qué pasó con los anteojos, hijo? Son de una luciérnaga que realmente los necesita Lo siento, los perdí Fue un accidente Los encontraré, lo prometo Oh, dragón Está oscureciendo Tú, Pijín y Rebote, vayan a casa Su padre y yo seguiremos buscándolos Adiós, mamá Adiós, mamá No sabía que ustedes las mantis religiosas eran tan calladas Hola, usted debe ser el insecto que perdió los anteojos Sí, soy yo Soy Frank, la luciérnaga ¿Los encontraron? Bueno, sí Oh, qué maravilloso Muchísimas gracias Pero luego los perdió Lo siento mucho Supongo que debí ser más cuidadoso con ellos Vamos, vamos No te sientas mal Estaré bien mientras no me tope con alguna rana de camino a casa Oh, espere, Frank No puedo dejarlos sin sus anteojos Voy a buscarlos ahora mismo No, dragón, no puedes Claro que puedo Tengo la mejor vista de Sunny Patch Las libélulas podemos ver en todas direcciones Pero hasta las libélulas les cuesta ver en la oscuridad Supongo que tienes razón Bueno, puedo producir mucha luz con mi cola Solo que no puedo ver nada con ella Trabajemos juntos Usted puede darme la luz para buscar sus anteojos ¡Qué brillante idea! Hemos buscado cada centímetro de terreno desde aquí a la plaza del pueblo Donde quiera que estén esos anteojos, no los hallaremos en la oscuridad Creo que tienes razón, Holly Tendremos que volver mañana en la mañana Esa pobre luciérnaga Sí, se merece una disculpa de cierta libélula Un poco a la izquierda, Frank Ahora un poco a tu derecha ¿Alguna señal de mis gafas? Aún no, lo siento ¿Estás cansado? Estoy bien Tengo el trasero más brillante de toda Sunny Patch Tú solo mantén los ojos abiertos Vimos polillas, caracoles y grillos Pero cero anteojos Vamos, no te sientas mal, dragón Hicimos un buen intento Gracias de todas formas Vamos, Frank No podemos rendirnos Tiene que haber un sitio en el cual no hayamos buscado Oye Allí hay algo titilando Vamos a ver Eh, quizás sea solo una estrella fugaz Son ellos ¡Los encontramos, Frank! Por todos los cielos Oh, gracias, dragón Así que dragón y Frank salieron a buscar por todo el Valle del Rocío En la oscuridad Está bien, chicos No se preocupen Cariño, quédate aquí con los niños Yo iré a buscar a dragón Gracias por iluminar el camino, Frank Oh, no hay de qué, dragón Gracias por ayudarme a encontrar mis anteojos Y gracias por prestarme tus ojitos de libélula Es un buen insecto Por nada, Frank Nosotros también pensamos que dragón es un buen insecto La mayor parte del tiempo Él solo necesita a veces una ayudita para ver qué es lo que es correcto ¿Cierto, dragón? Bueno, ya es hora de que me vaya a reunir con mis amigos Todos ustedes han sido muy amables ¡Gracias, Frank! ¡Adiós, Frank! ¡Adiós! ¡Miren eso! ¡Qué lindo! Desconcertado Hola, Rubí Hola, Beatriz Esa espantapájaro se ve muy bien Gracias Hoy iremos a buscar hongos Y él debe evitar que los cuervos se roben lo que encontremos Nada arruina más rápido una recolección de hongos que un cuervo hambriento Solo necesita una cabeza Oh, vi una gran valla en el arbusto cerca del claro Quedaría perfecta como la cabeza del espantapájaros Gracias, Beatriz No hay problema, querida Ahora debo marcharme Entonces, ¿qué quieres hacer, dragón? No lo sé ¿Qué quieres hacer tú, Pijín? No lo sé Desearía que ya fuera invierno Podríamos hacer insectos de nieve, ir a caminar y comer sopa de hongos caliente Sí, pero entonces extrañaría jugar valle y fútbol Oye, podemos jugar hoy Mira, aún queda una valla Oh, un perfecto balón de valle y fútbol Mmm, ahí está Será una cabeza perfecta para mi espantapájaros ¡Mía! Oh, sí ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Me llevo esta valla No, yo me la llevo Es ideal para mi espantapájaros La necesitamos para nuestro juego de valle y fútbol El último juego de la temporada Vamos, tú también puedes jugar No quiero jugar valle y fútbol Bueno, nosotros sí, necesitamos un balón ¡Yo la vi primero! No es así ¡Sí lo es! ¡No! ¡Uh! ¡Nos vemos luego! ¡Oye! ¡Devuélvela! ¿Dónde está la valla? Rubí se la llevó ¿Qué? ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡No puedes atraparme! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Bijín! ¡No puedes atraparme! ¿Quieres apostar? ¡Nará! ¡Oye! ¡Vamos, chicos! ¿No podemos jugar? ¡Bijín! ¿Chicos? ¡Está bien! Iré a recoger hongos con los otros ¡Ah! ¡Ah! Así que, ahí es donde la escondes, ¿eh? Vas a tener que hacer algo mejor que eso, Pijín ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy astuto, Pijín! ¡Tijiste una telaraña! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ya! ¡Oh, sí! ¡Mmm! Así que, te gustan las trampas ¡Mmm! ¡Listo! Ahora mi valla estará a salvo, Pijín ¡Mmm! ¡Muy ingenioso, Rubí! ¡Pero no lo suficiente para el viejo Pijín! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé, te atrapé, te atrapé, te atrapé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¿Eso crees, no? ¡Oye! ¡Pijín! ¡Pijín! Este parece ser un aracnífico equipo para nuestro safari de hongos ¡Me encantan los hongos! ¡Son mi fruta favorita! ¡Los hongos no son frutas, tonto! ¡Son vegetales! Petunia tiene razón, dragón Los hongos son unos vegetales muy especiales Y algunos son comestibles ¡Esos son los que más me gustan! Eso nadie lo duda, Rebote Pero deben recordar que solo algunos hongos son comestibles Otros no Hay miles de clases diferentes de hongos Pero tenemos que ser cuidadosos Algunos son venenosos Pero los otros son comestibles Mi clase favorita de hongos son las cantarelas amarillas ¡Son ricas! ¡Vuelve acá! ¡No puedes alcanzarme! ¡Sí, puedo! ¡Naya! ¡Oye! ¡Pijín! ¡Es mía! ¡Oye! ¡Es mía! ¡Insectos en marcha! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mamá! Tiempo fuera Los dos vayan adentro Ahora mismo ¡Oh! Muy bien, chicos ¿A qué se debe esta pelea? ¡Ay! ¡Ruby se robó mi valla! ¡Yo la vi primero! Esperen un poco Dejen de sacudir sus mandíbulas Uno a la vez Y traten de no perder la calma ¿Ruby? ¡Necesito la valla para mi espantapajas! ¡Y nosotros queremos jugar un último partido de vallifútbol! ¡Ruby, Pichín! ¿Por qué querrían desperdiciar una valla perfecta en un partido de vallifútbol? Hay tonaladas de otras cosas que serían una buena cabeza para tu espantapájaro ¡Oh! ¡Ya fue suficiente! ¡No está bien pelear! ¡Ustedes dos necesitan resolver esto! ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Hay toda clase de formas de arreglar un desacuerdo sin pelear Cariño, tú termina de empacar para nuestro safari de hongos Yo tengo una idea Está bien, Holly Buena suerte Ustedes dos síganme A veces, cuando están alterados, es una buena idea tomar un descanso y calmarse Simplemente váyanse por un rato ¿Entienden? Ajá Mírame, Pichín Me estoy yendo No, mírame tú Me estoy yendo Caminando, caminando Ese no es un buen comienzo, chicos Insectos y escarabajos, criaturas de todas las edades ¡Es hora de jugar a la rueda de las opciones! Cada pétalo tiene un símbolo que representa una forma de dejar de pelear Giren la rueda y vean dónde se detiene ¿Quién va a girar la rueda? Yo quiero No, yo No, yo Yo giraré la rueda Una cara sonriente, ¿qué significa eso? Significa una disculpa Decir lo siento es una gran forma de terminar una discusión Inténtalo, Pichín Está bien, Ruby Siento que tu feo espantapájaros no pueda tener una cabeza Yo siento que tú seas el peor ladrón de vallas del mundo ¡Bien! Hagámosla girar otra vez ¿Dos insectos dándose las manos? Bueno, algunas veces no se sabe quién tiene la razón y quién no Yo tengo la razón Pero ambos pueden seguir siendo amigos Para probarlo, dense la mano ¿Y bien cómo les fue? ¿Se dieron un beso e hicieron las paces? ¡No! ¡Qué asco! ¡Doble asco! Lo intentamos todo en la rueda de las opciones Incluso intentamos escuchar sin interrumpir Estoy desconcertado ¿Desconcertado? Yo sé cómo ayudarte, Holly ¡Síganme! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Entiendo Oh, no, ¿en qué estarán pensando? Ninguno de ustedes se moverá de aquí hasta que cada uno haya perdonado al otro Pero eso podría demorar todo el invierno Nos perderemos la recolección de hongos No, si hacen las paces Quizás vean lo tonta que ha sido su pelea Lo sentimos, mamá Lo sentimos mucho, mucho No se disculpen conmigo Tienen que perdonarse el uno al otro Todo esto es culpa tuya No lo es Yo la vi primero Fui yo Me encantan los hongos A mí también De veras quería ir a ese picnic Pero estamos aquí Eso no significa que tengamos que quedarnos sentados ¡Vaya! Grandes nubes Mira esa Parece un barco pirata Esa es una mariposa Sí, y una flor No, esa parece una rana Flor Pichín Rubí Vaya, ya no estoy enfadado contigo Yo tampoco estoy enfadada contigo Y creo que debes quedarte con la valla ¿En serio? Sí, mi espantapájaros da mucho más miedo sin cabeza Oye, ya sé ¿Por qué no jugamos un partido de vallifútbol con ella Y luego la usamos como cabeza de tu espantapájaro? Se verá aún más feo Trato hecho Pero, ¿dónde la dejamos? No estoy seguro Ya sé Está cerca de la rueda de las opciones de papá Vamos Espera, Rubí Lamento todas las cosas malas que te dije De veras Yo también lo lamento, Pichín Sí Ahora vamos a buscar esa valla antes Vaya, miren esto La última valla de la temporada ¡Qué suerte! Creía haber oído a unos insectitos riéndose ¿Ya hicieron las fases? Sí Nos disculpamos Bien Entonces ya pueden acompañarnos al safari de hongos Estoy muy emocionada Hayamos muchos de mis hongos preferidos Bueno, quizás los acompañemos dentro de un ratito, mamá Sí, ahora nos estamos divirtiendo mucho aquí ¿De veras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!